La perseverancia es un atributo que puede ser cultivado. Para lograrlo tendrás que vencer estos cinco grandes enemigos. Amigos, amigas, bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast. El podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Y el podcast que es dirigido por mi gran amigo Juan Beriquen. Estamos listos aquí en el estudio para lanzarnos al cierre de esta serie de tres episodios. En los que hemos hablado, Juan, acerca de perseverancia. Un tema apasionante, un tema que seguramente si escuchaste los dos episodios anteriores te ha encantado como a nosotros. Y si no lo has hecho, necesitamos decirte que los escuches y te enganches en el cierre de la conversación hoy. Sí, seguramente, pues hablando de perseverancia, te dijeron quizá alguna vez que solo sencillamente necesitaba ser perseverante. Pero no te hablaron del costo, no te dijeron cómo, no te dijeron de las expectativas o de los resultados. Y de eso se trata lo que hablamos en los dos episodios anteriores. Sin embargo, también tenemos que mostrarte la otra cara de la moneda y estamos hablando de lo que nos impide ser perseverantes. ¿Qué es eso que te impide a ti, que me impide a mí, que se atraviesan el camino para dejar de ser perseverantes? Maxwell, el doctor Maxwell habla de cinco enemigos, Juan, y vamos a hablar de esos cinco enemigos en este episodio. Bienvenido. Gracias, Ale. Gracias. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ustedes saben, estamos en mi día favorita de la semana, que es el día del podcast. Así es. Y Juan, hoy miércoles, apenas un día después de haber terminado nuestro evento. IMC de Cancún. Certificación de Coaches, Maxwell Leadership. Amigos, todavía estamos como con el pulso acelerado del evento. Quizás todavía estamos despiertos, porque obviamente, Ale, estamos grabando el podcast antes del IMC. Así es, así es. Pero este podcast va a bajar el miércoles. Y si a ti te baja en la madrugada, en el IMC, el martes en la noche, tenemos una fiesta en playa. Y yo no sé qué va a pasar en esa fiesta. Puede ser que todavía estamos en la fiesta. O qué pasó en esa fiesta. Pero no, seguramente, pues haya sido algo espectacular. Así es, así es. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros ahí. Y ustedes que son parte de esta familia de podcast. Mira, este podcast, Ale, que vamos a hacer hoy, es la culminación de lo que ha sido nuestra serie de la perseverancia, que, pues, me encantó los primeros dos episodios. Así es. Y hoy, hablar de estos cinco enemigos, de una vez les doy una advertencia que tengo que dar a veces cuando estamos en ciertos episodios. Quizás tú vas a estar ahí escuchando, pensando, están hablando de mí. Solo no usaron mi nombre. Alguien les escribió. Mira, cualquier cosa parecida que vamos a hablar hoy es pura casualidad. Así es. La verdad. Pero la buena noticia de hablar de lo que vamos a hablar, de vencer estos enemigos que tienen poder de detenernos, de ser persistentes, es que podemos reconocer nuestros enemigos y entonces podemos pelear contra ellos y vencer y ser persistentes. Totalmente. Y mira, a mí me encanta esa, como la categoría que tienen estos cinco puntos que hablamos hoy. Sí, enemigos. Es decir, tú no te haces amigo de tu enemigo, ¿verdad? Correcto. Este, tú a tu enemigo lo vences y vamos a vencer estos enemigos para poder crecer en perseverancia. Correcto. Aquí te van los cinco enemigos a vencer para crecer en perseverancia. Enemigo número uno, Juan, de una vez saltamos al tema. Es el siguiente, un estilo de vida que se rinde. Ese es un enemigo y debemos vencerlo, mi querido Juan, porque las oportunidades sencillamente sin perseverancia se pierden. Sí. Y la verdad del asunto es eso. Decimos, un estilo de vida que se rinde, el opuesto de eso es una vida de perseverancia. Y eso se desarrolla. Eso se desarrolla. Yo no quiero que una persona piense que, bueno, yo sí tengo una vida de rendirme fácilmente ante adversidad, ante ciertas cosas. Yo quiero decirte, mira, te va a costar desarrollar una vida de perseverancia, pero vale la pena. De acuerdo. Vale la pena. El primer paso es tomar la decisión. Voy a cambiar como soy. Y luego hemos dado, pues, muchas cosas hablando de la perseverancia, cómo hacerlo, y vamos a seguir haciéndolo. Pero lo que pasa es cuando tenemos una vida que se rinde, nosotros perdemos oportunidades. Pero cuando tenemos una vida de perseverancia, obtenemos ciertas oportunidades. Y en mi caso, voy a usarme a mí como ejemplo en este punto. En mi caso, yo siento que he ganado algunas oportunidades por las que quizás yo no fui la primera opción. Pero porque otros se rindieron. De acuerdo. Aquí estoy yo. Bueno, yo pienso, Ale, en algo. En Carla. Gracias por darle la oportunidad a este señor. Pues yo pienso, hablando de Carla, yo pienso en que Carla y yo tenemos 37 años ya radicando en México, sirviendo al mundo de habla hispana. Me hago la pregunta, ¿cuántas personas son más calificadas que, no voy a decir nada de Carla, que yo para estar en influencia hoy día? Y ¿sabes lo que yo pienso? Muchísimas. Muchísimas. Yo no soy, yo no soy la persona más calificada para estar en una posición de influencia. Simplemente las otras personas no permanecieron. Yo he conocido a Ale gente mucho más. Más inteligente que yo. Personas que hablan mejor el español que yo. Personas que tienen quizás una visión más grande que yo. No te puedo decir que he conocido muchas personas que tienen más pasión por América Latina que yo. Y esa pasión es lo que nos ha llevado a permanecer. Pero estamos, estamos haciendo lo que estamos haciendo y no somos los únicos para nada. Pero usándonos a nosotros como ejemplo, no porque somos los más calificados, no porque somos los más dotados o con más dones y habilidades. Y estamos donde estamos por permanecer. Otros que vivieron una vida que se rinde. Ellos no están donde pudieran estar aún siendo más calificados que nosotros. Y eso es un ejemplo de un enemigo de la perseverancia. Uno que se rinde fácilmente ante el tiempo, ante la adversidad, en el camino. Si se cansa, no va a recibir. De acuerdo, la recompensa. Sí, y fíjate que en esa frase, Juan, de ese enemigo que describe ese enemigo, un estilo de vida que se rinde. Hay tres palabras que me llaman la atención, estilo de vida. Porque no estamos hablando de que una vez no nos seguiste. No, estamos hablando de que es una manera frecuente de que vives, en que vives. ¿Cuántas veces, por ejemplo, aquí hay preguntas difíciles? Y esa advertencia que daba Juan al principio, algunas preguntas difíciles para hacerte, para hacernos. ¿Cuántas veces, en el último año, renunciaste a algo, o no continuaste, o no terminaste? Oye, vamos a pensar, ¿cuáles fueron tus propósitos del año? Eso, eso, eso. Yo me voy a bajar cinco kilos, yo voy a... De acuerdo. ¿Y dónde estás? ¿Sigues en el camino? Exactamente. Eso, perseverar. Exactamente. Produce grandes dividendos. Ale, un ejemplo de eso es lo que estoy experimentando en este momento, liderando lo que es Maxwell Leadership, todo lo que es la plataforma en español. Tengo 22, y personas me dicen, wow, ¿cómo se siente estar liderando al lado de, pues, con John Maxwell, al lado de Mark Cole y de otros? Y, no, hombre, a mí me encantaría, o qué suerte, ¿no? Que te escogieron a ti. Y escucho cualquier comentario, y yo sé que me están apreciando lo que estoy haciendo, pero yo pienso en eso. Los primeros años, nosotros hicimos una gran inversión para servir a John. O sea, nos costaba, porque teníamos una organización de liderazgo, y conocimos a John Maxwell, y John, nos preguntó, oye, ¿qué hago para ustedes? ¿Qué hago para servir a América Latina? Pues, una vez al año, vente y enséñenos liderazgo. Ah, ok, lo haré. O sea, entonces, nosotros, sin darnos cuenta, nos comprometimos a hacer eventos, que nosotros teníamos que costear, o ver cómo le hacemos, y nos comprometimos a John Maxwell a traer 200, 300 líderes de todos los países de América Latina para que él los enseñara. Y ese desafío nos costaba, y hacíamos cosas para hacer que eso se llevara a cabo. Hace dos semanas, yo estuve en un país que conocí a un líder que tenía un poco menos de 20 años, de no haberlo visto, que fue parte de los inicios. Él iba a los eventos que hacíamos en el año 2000, 2001, 2002, con John Maxwell, y lo vi ahí con John Maxwell, y hablamos un poco de esos primeros días, y me acordaba con gran alegría también, pero con un nudo adentro, pensando, wow, qué días de desafío, cómo nos costó inventar maneras de costear eso, y luego nos comprometíamos con John de hacer cosas. Fueron los primeros años, pero permanecimos, Ale, frente a quizás compromisos que hacíamos, que no sabíamos cómo hacerlo, permanecimos, y seguimos. Y luego vinieron los años que en el episodio pasado hablamos del proyecto, de la iniciativa Un Millón de Líderes, en donde estuvimos en nuestra parte del mundo, hubo más o menos medio millón de personas que equipamos, capacitamos, viajando por toda América Latina, y con un proyecto que implicaba que dos personas llegaban a cierto sitio dos veces al año, y instruían personas en un contenido, y esas personas tenían seis meses de compartirlo con su grupo, y cuántas veces, cuántas veces, personas al último momento, un día antes de subirse al avión, decía, algo pasó, no puedo ir para enseñar, y nosotros, pensando, ¿cómo le hacemos a ver quién? A ver, ahora te toca a ti, móntate al avión, y nosotros volando de día y de noche, haciendo, y sirviendo, sirviendo. Y frente a desafíos, y frente a... ¿Te hiciste recordar algo? En el proyecto Un Millón de Líderes, una experiencia, la primera vez que me pediste y me diste la oportunidad de ir a Argentina, iba a enseñar en una provincia del norte de Argentina, llamada Resistencia. Sí. En Chaco, se llama Chaco Resistencia. Y entonces, en Buenos Aires, si no conoces Argentina, probablemente no sepas esto, pero en Buenos Aires, a las afueras del Gran Buenos Aires, hay mucho pastizal, y suele haber incendios. Sí. Cada año, o cada un par de años. No, 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 es cada año. Entonces, aterrizamos, y estaba el aeropuerto de Ezeiza, lleno completamente de humo, de humo que parecía niebla dentro del aeropuerto, no veías, pero era humo del incendio que estaba ocurriendo en esos días. Y entonces me cancelaron todos los vuelos, cancelaron todos los vuelos del otro aeropuerto, de Buenos Aires, que es el local, todos los vuelos, aeroparque, todos los vuelos al interior del país. Y Resistencia está a 12 horas en carro. ¡Que fuiste en autobús! Cancelaron todos los autobuses. Nadie estaba viajando por la cantidad de humo que había. ¡Te fuiste caminando! Al día siguiente teníamos un evento. Al día siguiente teníamos un evento. Yo llegué un día antes y volaba, iba a llegar con suficiente tiempo en esa noche. Ibas a llegar, comerte un asado. Descansado. Exactamente. Recuerdo que alguien de Buenos Aires se ofreció y dijo, yo los llevo. Tenía un carrito viejo. Dijo, pues vámonos. Yo nunca había ido a Resistencia. Y cuando arrancamos hacia el norte, se ha descompuesto el carro. Iba con un amigo, iba con un amigo y estábamos empujando ese carro. Y cuando estabas empujando, tú estabas en tu mente pensando, ¿Qué estoy haciendo? Y estabas pensando, lo voy a matar ese Juan Benítez. ¿Qué estoy haciendo? Viajamos toda la noche y a las 10, llegamos a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana comenzó el evento. ¡Qué bárbaro! Pero es... Es permanecer. Permanecer. Exactamente. Y ahora personas dicen, oye, ¿Qué cosa que estás liderando, Maxwell Leadership Español? ¿Y qué es lo que digo? Y yo pienso, 22 años hablando. Permanecer. Una vida, un estilo de vida que se rinde, no vas a experimentar eso. De acuerdo. Es un enemigo a vencer. Segundo enemigo, amigos. El segundo enemigo es este. Creer que la vida... Debe ser fácil. Creer que la vida debe ser fácil. Las expectativas son una característica que distingue a los que logran sus metas de los que no. Es decir, ¿qué esperas tú? Eso es una expectativa. ¿Qué esperas tú? ¿Qué espero yo cada día? ¿Qué espero? Si tengo expectativas de que la cosa debe funcionar, fluir, todos los semáforos deben estar en verde, ¿verdad? Entonces, me voy a frustrar y voy a renunciar. Ale, este punto es un punto que voy a hacer lo posible por contenerme. Pero, de una vez, quiero que me escuchen, queridos amigos. La vida no es fácil. Se pone más complejo cada día. No se va a poner más fácil. Se va a poner más difícil. Y ya necesitamos abrazar eso. Ya abrazarlo nos prepara para vencer cada día. Habrá más desafíos financieros en el futuro. Habrá más desafíos a nivel mundial en el futuro. Habrá más de todo lo que tú dices. Yo no quiero que haya más. Habrá. Tienes que abrazar la verdad que la vida no es fácil. Y mi pasión con eso es lo siguiente. El ser humano, somos gente inteligente. El ser humano va desarrollando. Hay más inventos para hacer más cómoda la vida, para hacer que la vida sea más fácil. Pero puede ser que la vida sea más fácil pensando a nivel de comodidades. Pero la vida que tenemos que vivir no es más fácil. No te confundes en eso. La vida es difícil. Juan, ahora que tenemos hijos adolescentes, y tú lo sabes, y lo he compartido antes en otros episodios, pero Eliana y yo, mi esposa y yo, hemos abrazado precisamente en esta etapa de la adolescencia algunas verdades que le repetimos a nuestros hijos constantemente. De diferentes maneras, pero constantemente. ¿Qué tiene que ver con esto? En esta transición de joven hasta la adultez, le estamos diciendo, la vida es dura. Dura. Prepárate. Tú no eres lo más importante. Si tú crees que eres lo más importante, tú tú eres lo más importante. Yo voy a llamar a las autoridades. ¿A qué es eso? Tú no tienes el control siempre. Y, número cuatro, la vida no es para siempre. Así que, dale rápido. Dale, yo te, yo los felicito, los felicito. Lo que ustedes están enseñando a sus adolescentes es clave, clave. la gente no sabe cómo ustedes están preparando a sus hijos cuando ellos abracan eso y entienden y viven de esa manera. Lo que están haciendo es impresionante, ayudándoles a estar preparados para la vida. Porque cuando pensamos que la vida es fácil y no, y esa vida no nos llega, nos desanimamos. Claro, exactamente. Y fíjate que tú decías que hoy hay demasiado, con nuestra inteligencia, la del ser humano, digo, se ha facilitado mucho el estilo, la comodidad. Pero, pero eso lo hemos trasladado a la vida en general, pero no es así. Es que en esta vida hay, hay como dobles señales, yo creo, Ale. Por ejemplo, yo pienso en eso. Yo creo que hay factores que presta que aquí, que aquí no estamos preparados. Porque uno, yo creo que padres sobreprotegen a sus hijos, no los preparan para la vida, los protejan de la vida y hay una gran diferencia. Y un día, los hijos no están con sus padres y, surprise, aquí viene la vida real y no están preparados. Así es. Otra cosa, televisión y cine. A mí me encanta sentarme y ver una película y, pero la televisión y el cine nos presentan con una vida irreal. ¿Sí me entiendes? Irreal. Nos presenta que en una hora y media no importa el problema que haya, no importa la tragedia, no importa, entonces se va a resolver y la gente van a vivir felizmente para el resto de su vida. No es real. Redes sociales. Tú te metes a redes sociales y estás viendo la versión, la mejor versión de todos. De todos. Así, llevado a un extremo de todo el mundo y uno dice la vida debe ser un paraíso y no lo es. Hasta yo pienso, Ale, que tú y yo somos personas de fe y entonces estamos muy en contacto con iglesias y con líderes espirituales. Muchas veces los líderes espirituales no pintan una vida real a las personas. Pintan una religión que les cura todo. Que todo, que no, tú no, si tú te acercas a Dios, tú no vas a tener ningún desafío en la vida. Dios te va a arreglar todo. No es así. Yo tengo una relación con mi Padre Celestial. Es mi mejor amigo. Dios no me, Dios no me ha dado una vida cama de rosas. Tengo mis desafíos. Dios está conmigo para ayudarme a lidiar con esta vida. Así es. No va delante de mí para arreglar todo. para que. Entonces, cuando personas piensan así, entonces les entra ese desánimo. Tienen que, amigos, tienen que prepararse que la vida es difícil, es difícil y se pone más difícil cada día. Y si tú no estás preparado para eso, entonces no, no, no vas, no, mira, ustedes que me están mirando ahorita en YouTube, yo quiero que me sigan mirando. Ahora, ahora te voy a decir algo. Ok, ustedes que me están mirando, ven que acabo de empujar a Ale y este, él no sabía que le iba a empujar. No. Entonces lo empujé, lo empujé y se fue para atrás. Ustedes que me están escuchando, Ale no sabía que le iba a empujar, entonces se fue para atrás. ¿Por qué? Porque no lo esperaba. Ale, te voy a empujar. Resistió. Así es. ¿Por qué? Porque sabía. Ay, qué profundos somos. ¿Por qué? Porque sabía que venía. Es lo mismo con la vida. Si tú te preparas y tú dices, esta vida me va a resistir. Yo tengo grandes planes, yo quiero grandes cosas, yo tengo grandes sueños, pero la misma vida me va a resistir. Y tú sabes, entonces estás preparado para empujar y seguir empujando. Eso es lo que tienes que hacer. Va a haber adversidad, va a haber. Prepárate y entonces ya empuje y la vida te va a resistir, pero tú sigues empujando y mira, así es como lo vas a lograr. Entonces otro enemigo es creer que la vida es fácil. No lo es. No lo es. Muy bien. Enemigo número tres es creer, esa creencia de que el éxito es un destino. Y nosotros hablamos ya bastante, hemos hablado en el podcast bastante del éxito. De hecho, tenemos una serie completa acerca del éxito que comienza en el episodio número 154. Puedes escucharla y disfrutar cómo nos echamos un clavado en ese tema. Pero Juan, brevemente, creer que el éxito es un destino es un enemigo a vencer. Sí, porque cuando creemos que el éxito es un destino, si tardamos en llegar, porque siempre tardamos, entonces nos desanimamos. Sí. Entonces, en ese episodio, yo me acuerdo, incluso, me gustó mucho el episodio que hablamos en cuanto a eso. Hablamos de que cada persona debe crear su propia definición del éxito basado en sus valores y su propósito en la vida y luego vivir la vida necesaria para ser un éxito diario. El éxito no es un destino, el éxito es la vida que decides de antemano vivir que te va a llevar a realizar todo. De acuerdo. O sea, el éxito es vivir una vida de éxito todos los días. No es un destino. Es algo que vives. Es algo que cada día te levanta. ¿Saben lo maravilloso de eso? Lo que me encanta de que el éxito no es un destino y el éxito es lo que yo vivo diariamente basado en mi definición del éxito y lo vivo. Si un día fracaso dentro de pocas horas tengo otra oportunidad. Personas que creen que la vida es un destino nunca están nunca siempre están esperando algún día tendré éxito y eso va a tardar y se van a desanimar. Amigo, amiga, tienes que entender que el éxito no es un destino. El éxito es una definición que tú le pones basado en tus valores, basado en tu propósito y desarrollas un estilo de vida y el éxito es vivir ese estilo de vida de todos los días. Perdón, vivirlo todos los días. En algún día que todos tenemos, fracasamos en pocas horas, nos levantamos de vuelta la mañana siguiente y podemos seguir viviendo esa vida de éxito. Así es, así que ahí está ese enemigo. El éxito no es un destino, creer que lo es, es un enemigo a vencer. Enemigo número cuatro es básicamente falta de resistencia. Uno, un jugador, un ex jugador de la NBA de los sextos. El ex jugador y coach. Y en eso sabían, dato curioso, la imagen del logotipo de la NBA es de este hombre, una fotografía de este hombre, la silueta, Jerry West. No sabía, o a lo mejor lo había escuchado antes. Jerry West dijo esto, uno no puede hacer mucho en la vida si uno solo trabaja los días que se siente bien. Eso me fascina, me fascina, me fascina, porque esto pone énfasis en este atributo, la resistencia o la perseverancia es un atributo del carácter. no nacemos con eso, lo desarrollamos. Nacemos como seres emocionales, ¿verdad? Y nuestra tendencia a darle rienda suelta a las emociones. Ale, realmente no hay mucho que decir en cuanto a esto. Es una verdad. La falta de resistencia te va a llevar a... Tú no eres persistente y no vas a vivir esta vida que estamos hablando. La clave está en... Dices, ok, ¿cómo vivo una vida de resistencia? ¿Cómo puedo desarrollar esa resistencia? Y mira, amigo, amiga, ahí les va, fácilmente les puedo decir, teniendo que enfrentar dificultades y problemas. Una vez más comento que a veces nosotros somos locos, ¿no? Que somos personas de fe y a veces yo escucho a personas hablando de desarrollar su fe. Pues la verdad, Ale, la forma que uno desarrolla su fe es enfrentando grandes desafíos. Y entonces, yo así, yo siempre digo a la gente, ¿quieres desarrollar tu fe? Sí. Ok, repita esta oración conmigo. Dios, y repitan Dios, mándame problemas y se desperdice, ¿qué? Tú quieres desarrollar tu fe, sí, es lo mismo, quieres desarrollar resistencia, tendrás que enfrentar dificultades y desafíos. ¿te acuerdas hace como unos nueve años, ocho, nueve años, cuando cruzamos todo México de norte a sur en bicicleta? Sí, me acuerdo. Precisamente en un proyecto, en una iniciativa en ese momento quien estaba al frente de las organizaciones sin fines de lucro de Maxwell, el del doctor Maxwell, lanzamos, nos lanzamos ese reto de un World Relay que era un relevo, ¿verdad? de lo tomamos en Nuevo Laredo y entregamos en Tapachula. En Tapachula, en la frontera de Guatemala. Pero, pero nos aventamos eso en 30 días. Ajá. ¿Te acuerdas que nos agarró un huracán en la ventosa? Yo, claro que sí. Y luego aquí en el altiplano en una ventisca así que grabamos. No, todo nos pasó. De todo. De todo nos pasó, incluyendo un chofer que se llama Alejandro Mendoza quien arranca una mañana a las 5 de la mañana así como un loco, agarra un tope, mi bicicleta se va volando y termina desbaratado. O sea, yo, yo, ya, ya, me tocó, me tocó ahí ir a, a, a levantar pedacitos de mi bicicleta. Bueno, pero mi comentario no era por eso que es lo único de las cosas que recuerdas Juan, sino de la, lo, lo, 2,600 kilómetros recorrimos. Y resistiendo. Si nos decían al principio día uno, yo recuerdo, el día uno tenemos un recuerdo muy bonito que te dejamos tirado a dos grados centígrados por allá. Después de andar en bicicleta estar empapado de sudor, me dicen, sí, Juan, ya, ya terminé, terminé mi, mi parte, perfecto, quédate ahí, ahorita llegamos, ahorita fue después de una hora que está. Pero si el día primero, después de que casi te hipotermia, hubieses dicho, no, yo, esto no, esto no es para mí. No terminamos. Qué poca resistencia, no terminaría. Sí, pero yo no sé. Entre más duro se pone, más me levanto a decir, esto lo vamos a conquistar. Así es. Y pienso en eso, Ale, y bueno, ha habido muchas cosas muy buenas en mi vida que me ha ayudado a desarrollar eso, pero vuelvo a ese ejemplo que siempre uso de Timmy, viviendo con mi hijo discapacitado por 32 años. Ese gran desafío en nuestras vidas produjo resistencia en varias áreas de nuestra vida. Tuvimos que enfrentar grandes luchas, por ejemplo, en nuestros pensamientos y en actitudes. Aprender a liderar nuestros pensamientos y actitudes. A liderarme a mí mismo, liderar en mi matrimonio, vencer en relación con mis hijos y vencer en mi perspectiva en la vida. Pero ahora yo miro hacia atrás y digo, ¿en qué áreas yo soy una persona fuerte? Y veo, son áreas donde he tenido que luchar. De acuerdo. Entonces, amigo o amiga, si tú estás frente a un gran desafío, quiero animarte a luchar. No, quizás la respuesta no es que alguien te resuelva el problema. Es más, hace poco tiempo estuve con un joven que ha tenido grandes desafíos en la vida. Voy a decirlo de esa forma. Y ya frente a un gran desafío para él y Ale, yo tenía la manera de resolver su desafío. Y yo decidí, tomé tiempo y me gusta, me encanta, incluso le había ayudado mucho, pero me encanta ayudar. Yo dije, le voy a hacer un mal si yo le resuelvo la situación. Él necesita resolver, él necesita esa victoria. ¿Y por qué? Porque hay que resistir, hay que permanecer, hay que luchar y pelear. Y esto es lo que te animo a hacer. A ti que tienes una vida que dices, me falta resistencia, no buscas la salida fácil de tus problemas, enfréntalos, sigue adelante, llega al otro lado y serás mejor por haberlo hecho. Excelente, gracias Juan. Último enemigo a vencer básicamente es este, falta de visión. Yo soy un amante de la visión en el sentido de que creo que todos, Juan, fuimos diseñados, no todos fuimos diseñados para estar al frente de una visión, pero todos fuimos diseñados para tener una visión y perseguirla. Quizá uniéndote a otros, estándote al frente, pero sin visión, cuando la cosa se pone difícil y se va a poner difícil, entonces no vas a tener un rumbo hacia donde caminas. Es la visión que te ayuda a seguir adelante. Ale, yo pienso así, todo lo que se crea en realidad se crea dos veces. primero mentalmente o primero dentro de nosotros y luego físicamente. O sea, todo comienza con una visión. No hay nada que existe que no comenzó primero dentro de la cabeza o el corazón de un ser humano y luego ya llega a ser algo tangible. ¿De dónde surge la creación? Así, esa creación visual o tangible de una visión adentro. Entonces, la visión es necesario. No tener visión, no, ese cuadro mental, lo voy a decir de esta persona, si no tienes un cuadro mental hacia dónde vas y qué es lo que quieres, no vas a vivir una vida de persistencia. Personas que viven con persistencia tienen una visión grande que arde adentro, lo tienen en la pantalla de su mente, está siempre delante y no les deja rendirse. La persona permanece porque lo tiene ahí. Podemos decir mente, podemos decir corazón, no sé dónde, pero lo tiene adentro. Y ese es el valor de una visión. La visión produce esperanza y produce también resistencia o permanencia, perseverancia para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Pero la visión es un requisito. Tienes que tener una visión de lo que estás queriendo. Totalmente. Es necesario. Ale, ya nuestro tiempo se ha ido y termino con esto. Yo quiero animar e inspirar a nuestros amigos que están escuchando el podcast en cualquier parte del mundo. Personas que yo creo que compartimos una visión, pero voy a hablar de mi visión. Yo tengo una visión que arde adentro de mí, una visión de dejar al mundo de habla hispana, mayormente el mundo de América Latina, mejor de como yo lo encontré en el 1985, que descubrí un mundo que yo me enamoré de ello. yo comencé a captar una visión de su potencial y desde entonces he comenzado o he vivido, parece que apenas comienzo, pero he vivido para esa visión y ha habido momentos difíciles y ha habido momentos de incertidumbre, ha habido momentos en que pienso las cosas se van a cambiar a algún momento, ha habido esos tiempos, permanezco porque tengo una visión de una América Latina en donde toda persona tiene las oportunidades que merece, en donde todo el mundo es bien liderado, tengo una visión en mi mente de un mundo de habla hispana en donde nosotros lideramos el mundo porque nosotros hemos permanecido y nosotros hemos hecho la tarea de crecer y de transformarnos, tengo una visión y esa visión me impulsa y veo y digo eso porque eso es el valor de la visión, la visión, esa visión no me deja quieto y no me deja dar pasos de atrás. Así es, así es, gracias Juan por compartir ese pensamiento final, yo sencillamente resumo este episodio repasando los cinco enemigos de los que hablamos hoy que nos impiden ser perseverantes, un estilo de vida en primer lugar que se rinde, creer que la vida debe ser fácil porque no lo es, creer que el éxito es un destino que no lo es, la falta de resistencia y la falta de visión. Si este episodio queridos amigos te gustó, les gustó, yo quiero que pases por la plataforma favorita a través de la que nos escuchas, podcast, escuchas el podcast, verdad, bien sea Apple Podcast o Google Podcast o Spotify, cualquier plataforma y nos califiques con cinco estrellas, ayúdanos a seguir multiplicando y creciendo esta comunidad de líderes que agregan valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Por nuestra parte nos despedimos, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí desde el estudio y nos vemos y escuchamos en una semana en un nuevo episodio aquí en Maxwell Leadership Podcast. Nos vemos. Gracias.